Dicho esto, hoy día, hoy día había expectativa por esta sesión extraordinaria que había sido convocada para ver cuál iba a ser el futuro más cercano de Ciro Castillo luego de las gravísimas denuncias que se han presentado básicamente en este programa. Pero la verdad es que lo postergaron hasta nuevo aviso, dicen que no se cumple con el formalismo. José Sosa Dulanto, de Contigo Callao, aclaró en la entrevista al programa que no se va a discutir la suspensión de Castillo por estas denuncias, por lo menos esta semana, un ex consejero regional pidió la suspensión y que por una cuestión formal lo conozcan en la agenda. A ver, las idas y venidas de siempre, todo lo que ya sabemos que sucede en la política nacional y aquí tenemos la norma, que es finalmente de lo que nos tenemos que regir. Aquí sale causal de vacancia y suspensión de un gobernador regional según la ley orgánica de gobiernos regionales. La vacancia se da por fallecimiento, incapacidad física o mental, dejar de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la región o por un término igual al máximo permitido por ley, inasistencia injustificada del consejo regional, suspensión del cargo es por incapacidad física o mental, también mandato firme de detención derivado de un proceso penal, claramente, sentencia judicial, incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sí, pues basándose en la norma que debería de cambiarse, claro está, se salva, Ciro Castillo, pero estamos hablando de una persona, por Dios, que lleva o inicia una relación sentimental con una persona a la que luego le da un mejor cargo, por lo tanto empieza a recibir una mejor remuneración y esta persona además ni siquiera tenía, cumplía con los requisitos que se necesitaban para tal puesto, sus títulos eran falsos, escuchemos, escuchemos al consejero. Era por argumentos que no están contemplados dentro de lo que se le considera para poder vacar al gobernador regional. ¿Puedo decir lo pueden suspender? Tampoco podemos suspenderlo, tal como dice la ley orgánica de los gobiernos regionales, tenemos tres causales, la incapacidad física o mental, en mandato firme de detención, derivado de un proceso penal, una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito de doloso. Por eso es que nosotros dentro de la legalidad tenemos que actuar. Lo que estamos pidiendo y hemos instado mediante un comunicado, que lo firmó el señor consejero Claudio Fernández y otros consejeros, que le pedimos al Ministerio Público que actúe... Sí, pues ya, ok, Ciro Castillo se está salvando, ¿no? Pero yo creo que no le va a durar tanto la suerte, porque él sigue cometiendo errores, en todo caso sigue.